Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Majo y hoy les traigo unos tips buenísimos para poder cocinar con flores comestibles. Ahora, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que no cualquier tipo de flor se puede usar para cocinar. Esto es porque si nosotros nos vamos al jardín del vecino, al parque, lo que sea, muchas veces estas flores son regadas con agua tratada, tienen pesticidas, químicos, lo que sea, y eso pues no es algo que podemos comer. Entonces, siempre te recomiendo tener un proveedor de flores orgánicas, que tú sabes que son de un origen limpio, para que al momento de consumirlas no tengas ningún problema. Si tú tienes un huerto en tu casa que estás seguro que siempre se riega con agua purificada, que no pasa por ningún tratamiento químico y demás, claro que las puedes usar, es nada más un tema de ser seguros. También algo importante que debemos de tomar en cuenta es que las flores siempre se deben de usar en frío o sobre una preparación ya cocida así, pero pues no muy caliente. ¿Esto por qué? Más allá de que se pueden llegar a marchitar y entonces perder ese color característico que nos ayuda a decorar tanto esos platos, estas flores tienen aceites esenciales que pueden llegar a amargar nuestros platillos. Entonces, si tú quieres usarlas, por ejemplo, en un merengue, que es justamente lo que voy a hacer yo el día de hoy, hay que pasarlas por un proceso de deshidratación para asegurarnos que esas notas amargas, pues no nos afecten en nuestra comida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En una charola vamos a extender nuestras flores, si las quieres poner completas, si quieres separar el pétalo, por ejemplo, una rosa, que es una flor que tiene muchos pétalos juntos, sí te recomiendo que los separes. Las acabamos de acomodar así, yo le voy a echar a esto mi azúcar, y estas las vas a dejar secar en un lugar calientito, pero no muy caliente, si le da el sol mejor, donde no haya mucho aire, pues por un día, dos días, hasta que queden más o menos como estas, que ya están aquí deshidratadas. Las puedes meter al horno, sí, pero tiene que ser a una temperatura menor de 100 grados por un ratito, para que se logran deshidratar sin perder su color. Ya está listo mi merengue, lo voy a acomodar sobre una charola con papel siliconado. Yo la verdad es que hoy quiero hacer unos merengues más rústicos, entonces los voy a hacer así con cuchara, y ya que los tengo, los voy a decorar con los pétalos, nada más los voy a ir rompiendo, para ponerlos encima y darle un toque súper elegante a todos los merengues. ¡Y listo! ¡Y listo amigos! Espero que les hayan servido estos tips, que los puedan aprovechar en su casa, y que gracias a esto pueden decorar todos sus platillos súper bonitos. Yo soy Majo, y nos vemos a la próxima. ¡Hasta la próxima!